Buenas a todos espero que hayan pasado bien vamos a tocar un tema que simplemente es una guía simple para el desarrollo de las tareas o ejercicios en un modelo cognitivo es una guía muy simple que pueden encontrar también en el canal en diferentes herramientas metodológicas para seguir según un modelo cognitivo que puede ser utilizando un método tradicional un método integrado por ejemplo puede ser el estructurado puede ser presión táctica puede ser ATR esto lo pueden aplicar ustedes lo que sí la clave es que las tareas y el juego los conceptos de juego deben ser la parte central nuestro modelo de juego es ser la parte central del entrenamiento y lo demás deberán ser tareas complementarias todas las tareas condicionales deben ser complementarias y no significa que las dejemos de lado sino simplemente que la parte central siempre tiene que ser el juego como explicamos principalmente en el vídeo de la plasticidad neuronal y los diferentes los diferentes estudios que se han hecho y las ventajas que tiene entrenar en contexto de juego no como afirma en las metodologías modernas no como el profesor vito frade o francisco seirulo bueno siempre que hagamos una tarea un ejercicio las tareas van a enfocarse en todo este tipo de conceptos todo este tipo de formas digamos que vamos a hacer esas tareas no pueden ser relacionadas a los conceptos de juego genéricos o generales si pueden ser a más de uno no en este caso vamos a pueden ser de género conceptos genéricos o generales conceptos básicos de juego que ocurren indiscriminadamente juegue como juega un equipo un ejemplo es abrirse cerrarse cuando nuestro equipo posee el balón o cuando lo pierde es decir cuando estamos en ataque organizado organización ofensiva o cuando estamos en la defensa organizada organización defensiva en este ejemplo es una tarea de grandes principios y espacios para acondicionar que los equipos pasen de organización ofensiva a organización defensiva ataque organizado a defensa organizada pondremos la regla que deben dar ocho pases para poder tocar eliminando la fase de transición en otras palabras porque esto me pasaba también me ha pasado con muchos futbolistas de por qué no jugamos al fútbol de 11 contra 11 normal no que esto ocurre no cuando nosotros no condicionamos las tareas de ejercicio lo que ocurre es que lo que queremos que se repita muchas veces y que se vea nos va a ocurrir entonces por eso no hacemos fútbol 11 contra 11 y si condicionamos las tareas para que ese comportamiento ese principio ese concepto así que nosotros queramos ver se repita una y otra vez en este caso cuando el equipo recupera el balón sea que sea para atacar debe dar por lo menos ocho o nueve pases y así le da tiempo para el equipo que recupera abrirse sí y estirar para atrás los defensas para darle espacio generar amplitud al jugador que tiene el balón y al revés no cuando la perdemos achicar el espacio y los de la línea de fondo los defensas reducir el espacio no esto principalmente siempre lo buscamos que los equipos logren identificar esto claramente no y que los partidos luego no se conviertan en una caballa una carrera de caballos solo corriendo para adelante al mismo ritmo no hay diferentes ritmos para atacar sí y también para defender según la situación según el modo la fase o el momento sí y no se juega siempre al mismo ritmo no hay una famosa frase que creo que el futbolista uruguayo alvaro recó una vez le dijo a un compañero no se corre a ritmo ritmo cuando atacamos que cuando defendemos y eso es tal cual cuando se defiende se defiende a un ritmo y especialmente cuando se pierde el balón inmediatamente y cuando se gana el balón también dependiendo de la fase o el momento si es una fase de transición va a ser muy rápido si es una fase de ataque rápido va a ser rápido y si es una fase de ataque organizado o organización ofensiva va a ser más lento porque ahí el equipo se va a abrir y nosotros no queremos perder el balón porque el equipo se va a estar abriendo los principios de juego nuestro modelo de juego ese puede ser otro objetivo así que podemos pueden ser relacionados a conceptos generales de juego o pueden ser relacionados a principios de juego nuestro modelo de juego o varios pueden hacer más de uno de los que vamos a mencionar nuestros macro meso micro nano principios de juego o cómo nuestro equipo va a jugar partido a partido encuentro encuentro o cómo vamos a desarrollar nuestro modelo de juego por ejemplo en el siguiente ejemplo bajo un modelo de juego basado en el juego posicional van a ver cómo condicionamos el espacio para que el equipo en posesión que va a jugar libre por todo el espacio siempre esté en su prioridad numérica porque el equipo que defienda van a ver que eso lo va a defender en determinadas zonas intentando generar la misma espacio libre y aprovechar el espacio a espalda de los medios rivales o delante de la línea defensiva rival los defensas sólo podrán defender dentro del espacio que ocupan y no pueden defender fuera del mismo en consecuencia lo que vamos a hacer es simplemente vamos a condicionar el equipo que defienda los verdes sólo pueden los tres delanteros verdes pueden defender sólo en el último tercio los tres medios en el tercio del medio en el segundo tercio y los defensas verdes sólo en el primer tercio si y los azules van a jugar libre van a tener libertad entonces van a poder explotar o aprovechar ese espacio libre y también generar su prioridad numérica no y luego bueno ustedes le pueden poner también agregarle más cosas si desean o lo ven necesario por ejemplo sólo tener más uno en el último tercio no sé o igualdad numérica como ustedes vean lo crean más conveniente según el modelo de juego que ustedes van a pretender no esto simplemente un formato mostrando esto no mostrando diferentes formas de organizar las tareas no que como mencioné antes están en los vídeos de herramientas metodológicas son lo que serían estructurado micro ciclo estructurado las situaciones simuladoras preferenciales las tareas también pueden estar relacionadas a los momentos o fases en cambio en cambios de los mismos lo que es las transiciones si como nuestro equipo pasa de ataque a defensa o defensa ataque por ejemplo estas tareas están enfocadas en las fases o momentos de transición generalmente que la pueden no necesariamente pero en la mayoría de los casos se utilizan principalmente en la primera y tercera sesiones de adquisitivas en las sesiones de tensión de la contracción muscular y en la velocidad de la contracción muscular aunque si podemos aplicarlas también en otra sesión si necesitamos como tarea complementaria en otras palabras siempre tenemos que fijarnos la sub dinámica de la semana del día que tengamos y esas tareas deben también tomar esto en consideración el siguiente ejemplo muestra cómo juegan tres equipos en un rondo en tres espacios cuatro contra dos más dos donde después de cuatro pases se puede cambiar el espacio despacio si hay robo se cambia pasando defender quienes perdieron el balón no esto seguramente un ejemplo que pueden ser utilizados con diferentes cantidades jugadores cantidades futbolistas y que habrán visto seguramente y habrán hecho muchas veces no entonces aquí simplemente es cambio en lo que son las transiciones el robo sacar de presión inmediatamente pasar de ataque a defensa defensa ataque salen a presionar dos quedan dos en el medio y otro equipo queda esperando una tarea muy simple también es intermitente porque ya los futbolistas que estaban interviniendo una vez que cambian descansan también una pequeña pausa también y bueno siempre la complejidad baja la intensidad alta y acá en este caso enfocada a lo que son las transiciones o los cambios de fase no momento no pasar de ataque defensa defensa ataque como ven pueden obtener varios objetivos no pueden tener las tareas ejercicios pueden ser relacionadas estamos trabajando de repente en un cambio de fase pero también un concepto genérico o un principio de juego nuestro no un nano principio un micro principio eso como mencioné pueden tener varios aspectos condicionales que quizás es el más utilizado de hace mucho tiempo no especialmente cuando surge el método integrado sí que es una tarea de ejercicio donde se busca espacios más pequeños donde haya mayor cantidad de frenas y arranques o donde los desplazamientos sean más largos o más cortos por ejemplo no ya vamos a tomar en cuenta los factores condicionales puede ser tareas de resistencia resistencia aeróbica pero que además van a tener contenido táctico si en el ejemplo siguiente o pueden ser tareas de fuerza específica como hacer está con con contenido también obviamente técnico táctico pero más que nada enfocada donde hay una prevalencia digamos del aspecto enfocando en los aspectos condicionales no en el ejemplo siguiente el futbolista que presiona contra seis atacantes hará skipping y multisaltos o los movimientos que ustedes deseen luego pasando a intentar robar frenar arrancar y cambiar dirección 30 un periodo corto de tiempo de 10 segundos si puede ser hasta 15 segundos estamos trabajando en el sistema tppc así que podemos estar hasta 15 para luego pasar a conducir rematar largo intentando finalizar retornar en el ritmo indicado si esto es un formato nada más como ven a haber seis azules un rojo va a hacer skipping o multisaltos luego pasar a defender 10 segundos luego va a tomar el balón que está entre las dos conitos y rematar a portería y luego hace un repliegue que puede ser a media intensidad alta intensidad como ustedes desean es un formato abierto simplemente para mostrar lo que es fuerza específica luego va remata y puede replegar en este caso el primero lo hace en curva luego el otro lo puede hacer en línea recta como ustedes deseen eso va al gusto del consumidor pueden agregar dos futbolistas a la misma vez haciendo diferentes acciones pueden hacerlo con tres estaciones pueden hacerlo de muchas formas pueden hacerlo rematando porterías pequeñas o tirando paredes no sé como ustedes deseen o conducción si esto va la clave es que el futbolista en este caso haga acciones de fuerza específica al juego y no olvidar que la frenada y arrancar una pierna y cambiar dirección son acciones violentas no son acciones que muchas veces como están involucradas el juego nosotros no percibimos que son tareas fuertes en cuanto a lo que es reclutamiento de unidades motoras y de y a nivel fibrilar no de fila muscular siempre buscando este tipo de tareas y donde repito la complejidad si estamos buscando intensidades altas la complejidad debe ser muy baja los tipos de tareas o situaciones simuladoras preferenciales que son las herramientas metodológicas también como lo llamamos también en los vídeos anteriores si como mencionamos anteriormente las tareas deben tener contenido táctico de lo que pretendemos enseñar ya sea una forma de jugar una evolución del futbolista o ambas en un modelo cognitivo esto es lo más importante cómo jugar nuestro equipo y la evolución del futbolista también existe especialmente si estamos trabajando en fase sensible los rondos por ejemplo ejercicio de posesión de balón generalmente en espacios pequeños y con poca cantidad de futbolistas suelen ser de dos o tres equipos con y cinco comodines donde la intensidad física y mental es alta aunque no la complejidad el ejercicio pueden tener comodines o no promueven el juego muy rápidamente en un espacio reducido haciendo que la toma de decisión se haga en un tiempo y espacio muy corto existen muchos tipos o básicos los móviles los dobles los triples si acá es este ejemplo es un 4 contra 2 donde el equipo que roba intentar sacar la pelota de presión sea horizontal o en diagonal inmediatamente pasan a presionar dos futbolistas y lo esperan dos intentando hacer lo mismo una y otra vez si acá estamos trabajando más que nada lo que es aparte de todos los aspectos de la dimensión técnica no más que nada lo que es el cambio mental de ataque defensa defensa ataque rápidamente no las conservaciones o las posesiones que van a ser similares a los rondos pero con espacios más grandes mayor cantidad de futbolistas y en donde no necesariamente el futbolista tiene la obligación de respetar un espacio su posición natural se puede mover libremente por todo el espacio está la diferencia con él con el juego posicional no es decir el futbolista aquí va a tener libertad para moverse para en este caso en este ejemplo que es un ejemplo de ríos aquí de los años 80 si para hacer gol se debe dar un pase a un compañero entre el arco portería hecho por dos conitos y no se puede repetir inmediatamente así que si hacemos un gol en esa portería tenemos que cambiar y siempre va a haber una portería libre no entonces hace que la circulación de balón sea muy rápida y estamos trabajando bueno desmarque obviamente desmarque de apoyo más que ruptura bueno muchísimas cosas de la dimensión técnica muy importante y es un ejercicio que es muy útil no yo si mal no recuerdo apareció en un vídeo de rigo saqui cuando estuvo en la selección italiana para el mundial de eeuu y bueno es útil es una tarea un ejercicio que es aplicable y se puede utilizar perfectamente bajo cualquier metodología juegos y rondos posicionales si acá vamos a ver ya trabajando en estructura o en la figura táctica según como nuestro equipo se pare van a ver un equipo en estructura que es el verde en este caso que el de izquierda con un medio centro dentro espacio es si van a ver cinco futbolistas dos afuera y tres adentro y un medio avanzado que va a ser en este caso el azul y luego mirando para el espacio de la derecha van a ver como hay dos jugadores externos y dos pendientes delanteros como si fueran por fuera también no y el mismo principio que el anterior no le dice roba al equipo hay que cambiar y después de cuatro pases hay que cambiar al otro lado y lo que la diferencia es que el cambio es inmediato y el cambio es inmediato me fue inmediatamente tiene que ser basado en una estructura no en este caso no entonces vamos a ver cómo inmediatamente el equipo que si hace más de cuatro pases puede cambiar al otro sector si inmediatamente salen a presionar nuevamente tres futbolistas y dos esperan en el medio no podemos hacerlo presionando cuatro también no eso es según ustedes como como siempre digo no es un formato que ustedes pueden utilizar si roba en este caso rojo pasan a presionar tres y esperan dos azules no y rápidamente los rojos se organizan también como en estructura siempre organizando nos y esto obliga a que los futbolistas rápidamente se estén mirando estén viendo cómo se van a organizar como donde tienen que moverse donde no la con la comunicación visual también de los equipos no que es muy importante no no sólo el cambio de momento fase de pasar de ataque a defensa a defensa de ataque sino también la organización posterior que tiene que venir rápida inmediata que el fútbol actual demanda no porque es la velocidad de juego muy alta bien ese es otro ejemplo de juego juegos y rondos rondos y juegos posicionales si las tareas ejercicios de finalización defensa del arco y también que también generalmente la vamos a ubicar dentro de la primera o la tercera sesión adquisitiva generalmente la tercera pero pueden poner como tarea complementaria cualquier día de la semana en este caso es el equipo rojo construyendo el juego desde atrás la fase de construcción para hacer gol van a presionar solo tres azules y para hacer gol tienen que conducir entre medio de las porterías que están a los dos laterales de conitos sí y una vez que está por ocurrir esto inmediatamente salen dos futbolistas por el medio con balón más los tres azules que estaban presionando generando un 5 contra 4 y el lateral se tiene que reincorporar tratando de generar igualdad numérica situaciones que se pueden dar en los partidos no entonces siempre vamos a estar tratando de generar situaciones que nos pueda pasar en los encuentros rápidamente y por un lado ya no sólo estamos trabajando cambios de momento fase no sólo estamos trabajando la construcción que puede ser un micro principio de según cómo vayamos a salir si salimos nuestro equipo construye el juego por afuera por adentro lo que sea sino además bueno también acá hay muchos componentes diferentes de lo que hablamos también el micro principio cambios de fase o no hasta incluso el tareas condicionales también aspectos condicionales no siempre esta es la diferencia con el modelo cognitivo que estamos vamos a enfocarnos más que nada la información no cómo vamos a intentar brindarles a los futbolistas información esta es una tarea muy simple también los partidos temáticos condicionados encuentro similar es un partido normal pero generalmente en espacios más reducidos donde se busca que se repita un comportamiento principio concepto de juego ya sea general específico el modelo de juego nuestro pueden ser con porteros porterías grandes son más pequeñas pueden ser más posicionales o no en este caso es un ejemplo simple dos equipos y van a haber dos comodines es simplemente encontrar el hombre libre siempre va a haber un futbolista libre así que son los comodines en este caso podemos hacerlo con un comodín también sí y en este caso genera su pie a numérica no reconocer generar y aprovechar su pie a numérica podemos hacerlo también con dos comodines sí pero principalmente vamos a buscar esto no siempre no como dice el profesor seguirulo no la superioridad no solo numérica en este caso sino la socio efectiva también no de saber las características nuestros compañeros y cómo se van a mover que características tienen no como jugadores no son más rápidos y son más lentos y son surdos y es derecho si se mueve por aquí si se mueve por allá si le gusta la pelota al pie si le gusta el espacio bueno todo ese tipo de información que es muy importante y bueno y siempre buscando eso no aparte de bueno de la figura táctica y todos los demás aspectos condicionales que también va a tener la tarea no siempre muy importante esto también no de controlar siempre los aspectos del tiempo los aspectos del espacio porque también vamos a estar trabajando ya de paso las para el aspecto condicional las tareas analíticas o complementarias sí que estas son tareas para la mejor adquisición de determinado comportamiento deseado especialmente dado el inicio o como complemento una tarea con el contexto más adelante un ejercicio de dinámica de pases es un claro ejemplo factores como los espacios la complejidad de las tareas tiempo las pausas de duración del ejercicio van a condicionar la tarea y deben analizarse cuidadosamente dentro del diseño y puesta en acción por ejemplo en este caso es una tarea defensiva de despeje y uno contra uno un entrenador que trabaja muchísimo las tareas complementarias es el gran Marcelo Bielsa que es un crack un fenómeno y van a ver como muchos discípulos suyos como por ejemplo pueden ser San Paoli puede ser Simeone inclusive que también lo tuvo como entrenador y muchos más utilizan este tipo de trabajo también que es muy importante y muy útil utilizando diferentes tipos de tareas en este caso es una muy simple que es simplemente un despeje de lateral y un uno contra uno posterior y en el medio lo mismo pero ya es un dos contra dos y ahí es un formato simple y ahí ustedes le pueden dar lo que ustedes quieran acá en el medio es lo mismo pero es un dos contra dos y ahí pueden pasar a un cuatro contra cuatro o como ustedes deseen o pueden progresar o pueden seguir o pueden agregar la inferenumérica como ustedes quieran es simplemente un formato para mostrar lo que es el trabajo complementario individual no pueden ser atacantes finalizando una jugada y saliendo a presionar pueden ser medios desmarcándose por entre líneas o aprovechando el espacio ocupando el espacio libre y dando un pase entre líneas y luego pasando a defender pueden ser diferentes todo tipo de tareas que ustedes vean que se hacen en los encuentros los que se dan en los encuentros y eso es fundamental para el trabajo del futbolista en fases sensibles y también en etapas de perfeccionamiento y en primera división porque van a ver que van a ver futbolistas que lamentablemente cuentan con muchas carencias de este tipo de trabajo así que nada espero que les haya gustado que les sirva para algo por lo menos para darle aclarar un poquitito a aportar nuestro granito de arena hacia todos los entrenadores jóvenes jóvenes o no tan jóvenes que también estén intentando aprender porque el proceso de aprendizaje en el entrenador nunca acaba salvo cuando terminen la actividad así que nada ahí está mi correo electrónico al final espero que verlos nuevamente no se olviden de darle un like de compartir así lo ven más entrenadores y podemos llegar a más gente para seguir tratando de crear contenido para los entrenadores y bueno nos vemos en la próxima un saludo adiós vamos a ver